Sebastián Sosa, presidente de Silicon Lab, Sociedad Anónima, ¿de qué se trata el servicio que están ofreciendo para Merlo? Nuestro servicio es un sistema inalámbrico, digamos, ponemos antenas en los domicilios, de los cuales bajamos por un cable de red y les brindamos un servicio de internet. O sea, vendemos servicios de banda ancha, de alta velocidad. ¿Nos olvidamos de los teléfonos y de las compañías donde nosotros disponemos del servicio de telefonía común? Sí, la ventaja, digamos, en nuestro servicio es que no necesitas tener una línea telefónica para tenerlo. Si bien podés tener una línea de teléfono, no necesariamente usamos esa línea para llegar con internet. O sea, tenemos una red diseñada en forma inalámbrica con unas tecnologías muy nuevas, lo que hacen de que puedan brindarte la velocidad que vos contrates. O sea, no varía la velocidad. Nosotros lo que hacemos en Silicon es darle al cliente la velocidad que tiene. Vamos a decir, si vos me contratás un servicio de 3 megas, vas a tener esos 3 megas de velocidad las 24 horas. ¿Qué ventajas tiene este servicio específico que no tiene tantos cables, para decir de una manera? Bueno, eso mismo, te da la libertad incluso de moverte, ¿no? Vamos a decir, en lugares donde el cable telefónico no llega por distintas, vamos a decir, la tecnología que se usa en el común, en el ADSL, es una tecnología que limita por distancia. Si vos estás muy lejos de una central, no tenés ese servicio que puede brindarte el operador telefónico. Nosotros te lo podemos brindar en forma inalámbrica. Podemos cubrir hasta 7 kilómetros desde cualquier antena repetidora que tengamos. Entonces, te brindamos eso. E incluso tenés la posibilidad de poner un router Wi-Fi dentro de tu hogar y podemos verte conectar dispositivos de teléfonos celulares, tablets, hasta, bueno, notebooks. Cualquier dispositivo, incluso Smart TV que vos necesites conectar a internet, con Silicon podés hacerlo sin problemas. Si hablamos de costos, ¿es caro Silicon? Mirá, a comparación de lo que están dando hoy en día en mercado, hay muchas mentiras. O sea, vos escuchás muchas ofertas donde te están hablando de velocidades. He escuchado ver o visto publicidades de 100 megas de velocidad. Es una locura. O sea, le están hablando a las personas que, digamos, que no entienden sobre el tema. Pero esas velocidades son imposibles. Silicon te da la velocidad que vos contratás. Usualmente los usuarios de internet están acostumbrados a que varíe la velocidad de internet por más que contraten un servicio determinado. ¿Pasa lo mismo con Silicon? No, no pasa con Silicon. Nosotros, si bien hay servicios que se llaman servicios dedicados, un servicio dedicado nosotros lo mandamos a empresas, donde necesitan, bueno, con la misma palabra estamos diciendo que es el servicio, una atención especial. O sea, ellos necesitan que internet esté las 24 horas sí o sí, por distintos motivos. Esos servicios tienen un costo, ya puedo decir, para empresas. Pero si bien el costo del servicio que nosotros le damos al cliente lo tratamos casi de la misma manera. O sea, no hacemos una diferencia en atención. Considerar que somos locales, que estamos en la zona en el partido, y la respuesta en el caso de que el cliente tenga algún inconveniente es prácticamente inmediata. Puede llegar a tardar un día, pero no con listas de esperas de decirle, bueno, mira, el número de reclamo 23.208. Puede pasar dentro de 48 horas el técnico. Nosotros tratamos de reducir eso. Si bien los clientes de Silicon no optan por Silicon, de referentes, de uno a otro, que se van comentando sobre la calidad del servicio que brindamos. Los que desean contratar entonces Silicon Blam, ¿cómo deben hacerlo? ¿Dónde deben comunicarse? Pueden hacerlo, es 0810-362-3636, sea pedida telefónica, o a través de la página, es www.silicomlamb.com, ahí hay un formulario de consulta sobre el servicio, y bueno, ese formulario automáticamente se responde el momento que el cliente lo manda.